Netflix recientemente estrenó una película de gran reparto llamada No mires arriba, en inglés Don't look up. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Ariana Grande, Cate Blanchett, entre otros, son los actores que participan en ella. La película está plagada de parecidos razonables con cómo los políticos y los medios de comunicación han tratado y se siguen manejando en la crisis del COVID-19. Si no has visto la película, te voy a prometer, te prometo de hecho, que no te haré spoilers, ¿bien? Pero sí te confieso que hay tres lecturas psicológicas que podemos extraer de esta película que te ayudaran a protegerte del juego y de la manipulación de los políticos y de los medios de comunicación. Si quieres saber cuáles son esas tres estrategias y cómo defenderte de ellas, entonces continúa viendo este vídeo. Te voy a hablar precisamente de todo esto, todísimo, a continuación. Verás lo útil que te va a resultar para ti, para tu vida, para tu día a día, para cómo tratas y recibes la información que te viene de las noticias oficiales. Bien, pero de todo esto te voy a hablar después de la intro. Vamos con el vídeo. Bien, con este vídeo abrimos una nueva sección de Psicología, Cultura y Sociedad, donde analizaré todas las implicaciones psicológicas que tienen hechos asociados a asuntos culturales, noticias que aparecen en prensa, en la radio, en la televisión... Cosas de actualidad de las que podemos aprender cómo manejar mejor nuestra mente y nuestras emociones. Además, abrimos con este vídeo una nueva temática sobre la que estoy trabajando y que dará lugar a un nuevo curso de formación online que espero proponerte a través de la Universidad de Murcia, llamado Técnica de Manipulación Psicológica. No, 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 no. Ojo, ojo. Con esto no quiero convertirte en un psicópata, en una psicópata narcisista. Para nada. Más bien, quiero darte una serie de herramientas para reconocer cuándo una persona o una organización o varias personas están tratando de manipularte. Reconocer esos momentos y darte también estrategias, estrategias para hacer frentes a estas técnicas que utilizan las personas y así poder llevar mejor tu día a día. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? Ah, bueno, y si este tema te preocupa, si crees que has sido víctima de algún tipo de manipulación, alguien ha tratado de manipularte recientemente o tienes dudas acerca de ello, mira, yo te invito a que me cuentes tu experiencia en los comentarios o me contates en privado. Me cuentes un poquito cuál ha sido tu situación, porque tal vez, tal vez, tu caso, tu caso, mantendo obviamente la privacidad y el anonimato, puede ser uno de los que trate en los primeros vídeos que publicaré en este canal. Ah, bueno, por cierto, si no estás suscrito, suscrita a este canal, suscríbete entonces, dale a la campanita para saber cuándo va a salir el próximo vídeo. Y también, si crees que tienes algún amigo, alguna amiga, un vecino, una vecina, compañeros de trabajo, alguien en la familia que crees que está siendo víctima de alguna manipulación, o crees que este vídeo le puede interesar, o incluso sabes que ha visto esta película, o crees que es importante que la vea, pásale este vídeo, compártelo, compártelo con otras personas, porque estoy convencido que te lo agradecerán. Ah, y por supuesto también, dale a like, ¿eh? Antes de iniciar todo, pulgasito arriba, porque va a ayudar a este vídeo a ser posicionado y poder alcanzar a más personas y así ayudar a más personas. De esta manera, tú y yo podemos ayudar a más gente simplemente con un botón. A ti no te cuesta nada, pero a mí me va a ayudar muchísimo a ayudar a más personas. Bien, dicho esto, ¿qué te parece si entramos en materia? Bien, vamos entonces a esas tres lecturas psicológicas de la película Don't Look Up, no mires arriba. Mira, hay un tema del que te quiero hablar. Se llama, yo lo llamo, el dopaje en la política. Es algo de lo que realmente no se habla, no se habla, pero te garantizo por mi profesión, por mi actividad de psicólogo y he trabajado con político, que los políticos se dopan. El que menos hace uso de hipnóticos para dormir y descansar. Los que más pueden estar fumando porro en su rato libre en casa hasta tomar estimulantes y cocaína. De hecho, hace poco se hizo viral la noticia de que en 11 baños del Parlamento Británico encontraron rastros de cocaína. Y si crees que esto es un hecho aislado solamente del Parlamento Británico, te voy a decir que no. Estoy convencido que si hicieran esa prueba también en la Cámara de los Diputados, en los baños de la Cámara de los Diputados de España, no encontraríamos resultados diferentes. Estoy convencido de que sería prácticamente lo mismo. Y es más, lo vimos, si te acuerdas, en el debate electoral a cuatro que fue televisado en el 2019 para las elecciones a la presidencia del gobierno español. Ahí había a alguno de los cuatro candidatos que estoy convencido que se pasó de raya. Y mira, te diré, la cocaína, por ejemplo, es un estimulante que se usaba, lo usaban los soldados en la guerra de Vietnam. Incluso los aviadores de la Segunda Guerra Mundial hacían uso de eso. Sus efectos tienen que ver, permiten, tener a una persona gran locuacidad, unas decisiones rápidas, tomar decisiones rápidas, tomar incluso decisiones valientes cuando una persona tiene miedo, y tener un semblante de seguridad. Fíjate qué casualidad, son características todas que las personas valoramos mucho en los políticos. Qué duda cabe de que entonces, si un político quiere elevar su imagen, es posible que en algunas ocasiones incluso recurra a este tipo de estimulante. Bueno, por no hablar de los ansiolíticos y los antidepresivos. Sí, porque verás, no hay persona humana que sea capaz de aguantar los ritmos frenéticos y las puñaladas en la espalda de sus propios compañeros como son los políticos. Pero claro, tienes que pensar en todos los efectos colaterales que tiene este tipo de práctica. Piensa en los costes sociales para nosotros, los contribuyentes, de estar siendo gobernado por una banda de auténticos drogados que en sus decisiones están influidos por la lógica de voto y también por los efectos de las sustancias que están tomando y que alteran su percepción de la realidad. Ya sea que estén tomando calmantes y ansiolíticos o que se estén pasando de rayas con la cocaína. Me da igual cuál fuere el tipo de droga que estuviera legalizada o no, pero su percepción queda alterada y por tanto sus decisiones también y esas decisiones condicionan a nuestra vida como ciudadanos y contribuyentes. Por no hablar también de los efectos colaterales a nivel psicológico y de personalidad. Mira, sin hacer nombre, en el panorama político español encontramos un poquito de todo. Desde personas con manía de persecución, pequeños megalómanos con complejos de inferioridad, líderes obsesionados por su figura, narcisistas, patológicos, obsesivos compulsivos que quieren tomar decisiones que afectarán a tu vida, presa por sus obsesiones, obsesiones más que por una visión lógica, realista y de sentido común acerca de la realidad. Neuróticas que lo racionalizan todo bajo un halo de lógica intelectual y te hacen creer razonables y justas alguna decisión que toman y que no lo son. Parte de todo esto lo encontramos también en la película No mires arriba. Y verás, estas personas te manipulan de manera diversa porque condicionan tu vida con sus decisiones. Y todas, todas tienen un elemento en común que lo convierte en la principal técnica de manipulación que te afecta en tu vida y que seguramente podrás ver, podrás ver en personas a tu alrededor que tienen o bien ese tipo de personalidades que yo te acabo de mencionar, o bien que hacen uso de sustancias, drogas, ya sean legales o ilegales. ¿Y cuál es esa técnica de manipulación? La negación de la evidencia. ¿Te suena familiar en los políticos que sean capaces de mentir, mentir, mentir hasta negar la evidencia, verdad? Claro que las personas que están bajo los efectos de las sustancias negan la evidencia porque no pueden verla ya que están bajo los efectos de esas sustancias que alteran su percepción. Cabe razonable que cuando llegue un problema gordo en las manos de esas personas, su capacidad para reconocer ese problema, empatizar con las personas que lo están padeciendo ese problema y tener esa sensibilidad para iniciar a tomar decisiones, todo esto queda inhibido debido precisamente a la sustancia, a los efectos de esas sustancias que cortan su sensibilidad para evitar que a ellos mismos les afecte. Entonces, empatizar y conectar emocionalmente con las personas va a ser prácticamente muy difícil ya que están bajo los efectos de una sustancia que impide, inhibe precisamente esa capacidad. ¿Cómo van a conectar contigo esas personas si están incluso desconectadas de sí mismas para evitar caer víctima de su propio sufrimiento? Y cuidado con las personas que niegan la evidencia. La negación de la evidencia es una de las técnicas de manipulación que entran dentro del famoso fenómeno manipulador llamado gaslighting. Por cierto, si no sabes lo que es el gaslighting, si no conoces esta técnica de manipulación, escríbemelo en los comentarios. Puede que prepare un vídeo específico para detallarte realmente qué es el gaslighting, cómo reconocerlo y qué hacer al respecto cuando una persona lo practique contra ti. Aquí, realmente, volviendo a la película, no puedo no pararme en el parecido razonable entre la presidenta, interpretada por Meryl Streep, y nuestra ministra de trabajo, Yolanda Díaz. Sí, las dos con un peinado precioso, súper sexy, rubio, voluminoso. También las dos con mucha ambición y muy pendientes de sus indicadores de intención al voto. Pero, sobre todo, sobre todo la característica que más les une las dos muy buenas actrices. Bueno, pero llegados a este punto, la reflexión que podemos hacer es ¿por qué no hay un antidopaje en la política? ¿Por qué a los políticos no se les somete semanalmente a un control de estupefacientes? Sí, como se hace con los deportistas. A fin y a cabo, los deportistas tienen que pasar por controles antidopaje para evitar fraudes. ¿Bien? Bueno, ¿por qué no se hace esto con los políticos? Ellos pueden decidir si nosotros tenemos que tener un pasaporte COVID y cuándo tenemos que hacernos una PCR. ¿Pero ellos están exentos de todo? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que sería correcto en el interés nuestro, como ciudadanos, que sus decisiones fueran tomadas desde la salud mental en lugar de ser fruto, posiblemente, de alguna sustancia que altera su percepción? Bien, te espero en los comentarios. Escríbeme al respecto. Quiero conocer, quiero saber cuál es tu opinión. Y ahora vamos a la segunda lectura psicológica de la película que nos llevará también a la segunda técnica de manipulación. Yo esto lo llamo la cultura del like, del refuerzo positivo, que no lleva a la pérdida total de cualquier espíritu crítico. Y eso es común a todas las personas y a los medios de comunicación también. Parece un día que ir en contra del mainstream te convierte automáticamente en un hater. De hecho, las nuevas filosofías, las nuevas corrientes pedagógicas, dicen que más importante reforzar positivamente aquello que hace bien una persona antes que corregir sus errores. Por tanto, se evita directamente estar subrayando aquello que hace mal una persona para ir reforzándole en aquello que hace bien. El tema del bolirrojo también es algo que ha pasado a la historia. Parece que no hay que corregir con bolirrojo y que nadie tiene la autoridad moral para decirnos lo que está bien y lo que está mal, ni siquiera nuestros padres. Que hay que elogiar en público y reprimir en privado. ¿Pero qué es lo que pasa? Que luego en privado nunca nos da la gana o tenemos esa valentía como para poder decir la cosa a la cara, ¿verdad? ¿Y todo esto a dónde nos lleva? Nos lleva prácticamente a que lo importante es quedar bien. Sin más, huimos de la crítica tanto al hacerla como al recibirla. Y nos hemos convertido en adictos a esa descarga de dopamina que genera la aprobación y el hecho de sentir que otras personas están de acuerdo con nosotros. Ese pulgarcito hacia arriba, ese like que recibimos en nuestras fotos, que colgamos en Facebook o ese corazoncito en el Instagram. ¿Te suena, verdad? Sí, vivimos en lo que yo llamo la dictadura de la felicidad. Todo tiene que ser alegre, positivo, feliz. Y lo que no es así no merece la pena. Mejor pasarlo por alto. Es más, lo tildamos directamente de tóxico. ¿Te acuerdas al principio de la pandemia del COVID-19? ¿Cómo se trataba la información que venía desde Italia? Uy, la gente se defendía, los políticos, se defendían ahí diciendo que, bueno, eso no era para tanto. ¿Verdad? Y el resultado de todo esto es que nos polarizamos. La sociedad se polariza porque todos nosotros vamos buscando acercarnos más a aquellos que nos aprueban y alejándonos de los que nos desaprueban y hasta incluso los consideramos como enemigos y tratamos de directamente apartarlos y no verlos. Directamente les bloqueamos. Y evitamos así cualquier tipo de conversación, cualquier tipo de puesta en común de ideas diferentes con el fin de llegar a una conclusión que sea útil para las partes. Por cierto, al respecto, un 10, sí, un 10 a la interpretación de Cate Blanchett que hace de nuestra Susana Griso incluso mejor que Susana misma. Y todo esto en la película tiene un momento cumbre, sí, un momento cumbre en el que DiCaprio hace un monólogo tal como nos acostumbró también en otras películas como Django desencadenado y también Érase una vez en Hollywood. Últimamente este actor se suele reservar un par de minutos en cada película donde hace un alarde de sus capacidades interpretativas que lo llevan al máximo nivel de su historia como actor. La verdad que se está saliendo en las últimas películas. Pero bueno, volviendo a la temática, volviendo a la lectura psicológica de este apartado y a la técnica de manipulación que podemos extraer de este segundo punto yo aquí llamaría esta técnica la adulación y el cumplido. Sí, porque la gente muchas veces nos hace cumplidos, nos habla en positivo pero lo único que quiere realmente es con esa técnica acercarse a nosotros, ganar nuestra confianza con el fin de beneficiarse. De hecho, estas personas saben que si te critican, al final tú las evitarás y si quieren algo de ti, lo mejor es dorarte la píldora, lo mejor es hacerte cumplidos, incluso gratuitos, con el fin de que tú te sientas bien con ellos, con ellas, quieras pasar tiempo con ellos, con ellas y ellos poco a poco se puedan beneficiar de una o de otra manera. Cuidado, cuidado con las personas que te hacen cumplidos, y muchos cumplidos y de manera gratuita. Tal vez se conviertan en los primeros que te abandonarán cuando las cosas no te irán tan bien como cuando te hacen tantos cumplidos. Bueno, y ahora vamos a la tercera lectura psicológica que nos llevará a la tercera técnica de manipulación. Y aquí yo quiero hablarte de la dictadura del dogma científico y de la tecnología predictiva. Sí, parece que hoy en día todo aquello que venga transmitido a través de una pantallita con unos números y unos grafiquitos muy bonitos sea la nueva palabra de Dios. Si el teléfono te dice que hoy te sientes feliz, te lo crees y eres feliz. Si la pantallita de la elíptica te dice que has quemado tantas miles de calorías, pues entonces tú te lo crees, aunque tu báscula te esté diciendo lo contrario día tras día. Y no olvidemos, por ejemplo, de la doble mastectomía que se hizo Angelina Jolie. ¿De dónde viene? De una lectura del genoma que ella se hizo y que le devolvió como resultado una alta probabilidad por los códigos genéticos de contraer, de tener el mismo cáncer, de enfermar del mismo cáncer de que habían enfermado su madre y su abuela, si no recuerdo más. ¿Y hasta dónde llegaremos con creer en la industria tecnológica de la salud? Bueno, desde el momento estamos permitiendo que unos cuantos iluminados que se apelan a un comité de salud y de expertos científicos que desconocemos y cuyo currículum también desconocemos, estén tomando decisiones acerca de nuestra movilidad en el día a día debido a la pandemia. Es más, estamos permitiendo que a través de un código QR que se basa en nuestro historial clínico se pueda determinar si podemos entrar o no en un bar. Qué duda cabe de que la ciencia ha de apoyarse en datos, pero calibrar a un algoritmo para determinar una serie de decisiones tan trascendentales para nuestra salud... Bueno, permíteme el beneficio de la duda, sobre todo porque ese algoritmo no está calibrado en base a criterios realmente científicos, sino en base a una arquitectura neuromarquetiniana orientada a rentabilizar algún producto que quieren vendernos para nuestra salud. El personaje clave en este punto, en la película, es el científico, emprendedor y gurú interpretado por Mark Rylance. Ese gurú emprendedor que, bueno, es a medio camino entre un Bill Gates, un nuestro Fernando Simón, por cómo habla, y un Elon Musk. Tú coge estas tres personas, júntalas y tendrás ese personaje. Seguro que hay cosas, hay resultados, hay previsiones futuras en los que la tecnología y los algoritmos acertarán. No me cabe la menor duda. Pero también esto le pasa a tu propia intuición. ¿Bien? Entonces, cuidado. Cuidado con dar tanta importancia y convertir a la ciencia en el nuevo dogma, en la nueva palabra de Dios. Sobre todo cuando detrás, repito, hay lógicas de mercado. ¿Bien? Entonces, sí que es información, sí que puede ser información útil, pero de ahí a no cuestionarla y a no tomarla con las pinzas, según las situaciones, bueno, permíteme ahí también el beneficio de la duda. ¿Y cuál es la técnica de manipulación que interviene en esa tercera lectura? Yo la llamo básicamente la manipulación del algoritmo. Sí, porque, fíjate, si alguien quiere que tú hagas algo, que compres algo o que tomes una determinada decisión, lo va a lograr más fácilmente si consigue que te lo diga Siri o Alexa antes que te lo diga tu propia madre o tu propia pareja. Sí, porque se atribuye a la tecnología un halo de objetividad y de neutralidad que, sin embargo, no atribuimos a las personas, porque a las personas les dotamos, les atribuimos más bien intenciones, intenciones que a veces no están precisamente alineadas con nuestros intereses. Entonces, desconfiamos de las personas, pero claro, a la tecnología, como es un robot, o como es alguien o algo que está ahí, bueno, se les supone que es neutral, que es objetivo. Cuando, sin embargo, no es así. Está siendo calibrado por alguien que pertenece a una industria que pretende y quiere que, ante una serie de circunstancias y ante una serie de condiciones, la decisión a tomar sea una concreta. Bueno, 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 ¿qué te parece este análisis? Fíjate, hemos visto tres lecturas psicológicas y tres técnicas de manipulación. Y quiero preguntarte, ¿crees estar atrapado o atrapada en alguna de estas técnicas de manipulación o falacias de pensamiento? ¿No sabes cómo salir de ellas? ¿Te sientes frustrado o frustrada por ella o por ello? ¿Te gustaría que las cosas fueran de otra manera? Bien, entonces, escríbemelo. Escríbemelo en los comentarios porque quiero ayudarte. Y, por supuesto, pulgarcito arriba si todavía no lo has hecho, si este vídeo te ha gustado. Si no te ha gustado, escríbeme en los comentarios por qué no te ha gustado. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque van a salir más vídeos sobre técnicas de manipulación. Dale a la campanita para saber cuándo va a salir el próximo vídeo y, por supuesto, por supuesto, te recuerdo que mi nombre es Roberto, estás en Psicología, Trabajo y Bienestar y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!